Súbete a mi moto, no es Súbete a mi moto, sino tiene un buen desfile de caballos. Y allá vamos, a un buen desfile de caballos en San Ramón. Bye, bye. ¿Cómo, de maestro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Están pronto para salir, digamos? Todo bien. ¿O todavía no? Falta algo. Allá está matándole los cordones. Ya tenemos la cerveza. Tenemos pascualina. Cerveza y pascualina no sería una buena mistura, ¿no? ¿Quién? Este es el payador que tenemos en el equipo. Estaría siendo el payador más chico que hemos conocido hasta el momento. ¿Usted se anima a hacer una payada sin ningún compromiso o venimos en otro momento? Sí. ¿Se anima? ¿O qué prefiere? ¿Hacer un verso o qué prefiere? Un verso. Deje que el gurí haga lo que tenga ganas de hacer. ¿No es verdad? Por supuesto. Usted haga lo que tenga ganas, maestro. ¿Qué va a hacer? El verso del petiso. El petiso. ¿Eh? El petiso. El verso del petiso. Me imaginé. Yo soy Gonzalo Villiante, me presento y le explico. En Gozón Arruda y San Antonio Pabolindo. Tomador por excelencia venía mi sangre escrito. Y me haga la pena en las venas cuando me hablan de arteísmo. Y yo para irme preparando. Ya con cuatro años cumplido. Así de noche la cocina. Con mi recavia y el pochito. Y demostrarle unos cuantos. Que cerca pero mi oficio. Así ya no van a decir más. Mirá que no es del petiso. ¿Cómo anda, maestro? Disculpe que no me levante. No, tranquilo. Qué artesanal la muleta, ¿no? Es tu industria casera. Y me volteó una de dos piernas. ¿Cómo es eso que lo volteó una de dos piernas? Como de en una moto. Me quedo más tranquilo. Pensé que no había agarrado una y dije, tal, lo dejó de acá. ¿Cómo anda, maestro? Siempre nos encontramos. Pero por suerte. Acá en San Ramón para el desfile. Abajo del mismo árbol. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. ¿Todo pronto? Estamos ya presto para alargar el desfile en instantes nomás y... Me dio paso desfile. Sí, ahora tenemos el carro ya preparado para vos. Ah, tenemos el carro ya preparado. ¿Elegí de ese o cualquier otro? Esta vez sería bueno que no fuera de cuero el asiento porque estaba... Ay, calentitos los Pancho. Si usted quiere una depilación definitiva, venga, venga a San Ramón. Póngase una bermudita corta, un shortcito corto, una zunguita. Se sienta acá. Tres, cuatro minutos y se levanta nomás. Hay que desfilar, desfilo. Veo que soy un poco masoquista. Más que gaucho, masoquista. Una reunión a la sombrita. Allá estaban comiendo pascualina y tomando cerveza. Acá por lo menos la misturaron un poco mejor, ¿no? ¿Qué haces si no que so? Para la mañana está complicado ese farolito, ¿no? Va, come una mordida. No te vayas a encandilar. No usás lentes negros para tomar whisky. No, no. Si no se me oscurece mucho. Ah, pero te lo manotearon de cuidado. No era tuyo. Compartimos, compartimos. Ah, se compartió. Y el salamín viene bien cortado, ¿no? Viene bien cortado. Qué lindo. ¿Quién lo trajo el salamín? Secreto para que salga un buen salamín. Gracias, maestro. Y carne de vaca, chancho y condimentos. Sí, menos mal. Y después que... Menos mal que lo hacemos con carne de vaca y chancho. Si no lo hacía con carne de vaca o chancho, estaba echando mano a algo complicado. Y algo más barato. Déjame ver. Está muy bien. Está fresco, ¿no? Sí. ¿Lo trajiste de freezer? Sí. Está muy bien, ¿eh? Aprobado el salamín. Bueno, nos vemos. ¿Qué pasó? La abundancia, pero la abundancia mismamente. Mirá acá. La escasez misma. No tenés nada, gorda. Nada, metiste. Esto para empezar. Ah, pero estás empezando muy suave. Escuchame. Vos sabés que el que empieza suave, rinde más después. ¿Cómo acaba? El que empieza suave, ¿cómo acaba? Bárbaro. Un rendimiento total. Buenas. ¿Qué tal? Salieron todos. Ya están todos afuera. Este, mirá el amigo que lindo asiento se trajo. El barullito. ¿El barullito le dicen? Sí, el barullito. ¿De dónde viene toda esa gente? De Potro y Palma, Montevideo. De Potro y Palma, Montevideo. Son todos capitalinos, digamos. Sí, sí. Armamos todas las carpas, ya tenemos todo el campamento. Todo pronto. ¿Alguien trabajó, digamos? Y poquito. ¿Cómo? Y abajo viene después. Cuando lleguen las mujeres, no. Cuando lleguen las mujeres, ¿cómo han cambiado los tiempos? Descargamos nosotros, descargamos nosotros. Armamos nosotros, desarmamos nosotros. Todos nosotros. Y ellas están acá en la vuelta. Cocinamos nosotros, cocinamos nosotros. Ah, sí, también. Y lavamos nosotros la tabla. Sí, acá tenemos este muchacho. Es el señor cocinero. No, no, el lavadero. Allá tenemos otro cocinero. Ya están las tareas definidas, digamos. El equipo ya tiene, ¿no? Sí, sí, más o menos. Ya sabemos quién va para la cocina, quién lava, quién arma, quién desarma. ¿Y las mujeres pertenecen a este grupo humano o no? Sí, las niñas también. Son las nenas que vienen a... Los niños, chicos. Este es grandote la carpita. La carpa es bien para él. ¿El señor? Sí, bien grande la carpa también. Lo contrario pasa con el amigo que trajo un facón inversamente proporcional al tamaño del hombre, el facón. ¡Ah! Bueno, pues es una competencia. A ver quién trajo el facón más largo. Te fuiste en facón, ¿no? Un día te fracturás y lo usás de muleta, pero sin problema ninguna. Estamos llegando a la portera acá. Gente que se está aprontando para desfilar o vayas a ver... ¿Cómo le va, maestro? El gusto es mío. Encantadísimo. El gusto es mío. Un placer. ¿Cómo le anda? ¿Vas a desfilar, maestro? No, no, no. No estoy, no, no. ¿Estás pa' ver nomás? Yo tengo caballo. ¿Te inventario tenés? Inventario tengo, pero caballo no tengo. ¿Tás acá un caballo? No, 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 no. Ni idea, che. Ni idea, ni me he puesto ni averiguar los precios, porque como no lo había usado. ¿Cómo anda, patrón? ¿Todo bien, maestro? Gracias a Dios. Mira esto, porque esto es imperdible. ¿Qué le puso? ¿Unas botitas, maestro? Sí, zapatos. ¿Se los mandó a hacer? No, no, mi señora es de China y los trajo de China. ¿Mi mujer es China y no China, digamos, de la...? No, yo soy el único gaucho que tengo, la China, pero va a pida. Me entretuve conversando y el amigo acá ya está organizando todo para ordenar la largada del desfile. Y este año no voy a desfilar, lo acabo de resolver. Este año voy a esperar el desfile en el mismísimo pueblo de San Ramón. Así que vamos para ahí. Bueno, ahora sí, una vez que charlamos con los protagonistas del desfile, nos vinimos hasta el centro mismo de San Ramón para ser un espectador más del desfile. Y buscar una sombrita porque el sol está que te pela la piel. ¿Cómo le va? ¿Buenos días? ¿Cómo le va? Mmm, hay un olorcito, pero no a carne cruda, digamos, sino a carne... Cocida, hecha. Ahora vengo carne... ¿Qué es? ¿Pollo lo que tenés? ¿Pollo? No, cómo está. No sabés cómo huele. Sacó toda la gurizada, ¿no? ¿Todo bien, maestro? Un lujo, un lujo. Toda la gurizada, ¿no? Toda la gurizada, disfrutando un poco de esta fiesta. Pero son todos tuyos, ¿no? Sí, sí, hay que mejorar la andalía en la andalía en Uruguay, ¿viste? Ahí viene la avanzada del desfile. El amigo que relata es un crack, ¿viste? Sí. ¿Cómo va? Mirá el que abre. En subida, en subida le dieron una bandera uruguaya, ¿no? Con acordeón y todo. Saludando como la reina, la señorita. ¿Cómo andan? ¡Viva la patria! ¡Viva! Andúe más o menos. Mirá acá con el petizo. ¡Esta caballo! El nano con la quince está recortando gasto. Vení, vení, vení un segundito. ¿Te animás a tirar el primer sapucay de la mañana? Ahí, livianito, livianito. Tenés que mejorarlo. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¡Patria, carajo! Eso, ahí está. ¿Sale un sapucay ahí? ¿Quién tira el primer sapucay? Se me quedó en la mitad del camino, me iba perdiendo los dientes, ¿no me pasa? ¡Viva la patria! Me tiró el caballo encima. ¿Nadie tira un sapucay, un sapucay? Eso es un grito de terror, muchachos, como si hubiera visto la luz mala. Ojo que viene uno acá, tengan cuidado. Si no podés manejar el caballo, andá caminando. ¿Cómo andan maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, maestro? Muy bien, ¿está bien? Disfrutando del desfile. Sí. ¿Te levantaste especialmente para venir a ver el desfile o te agarró de casualidad? No, no, venimos a eso. ¿Cómo lo ves este año con respecto a años anteriores? Hay muchos más caballos. ¿Muchos más caballos? Sí. Mira lo que le hacen a la Ucuri ese. ¿Es tuyo? Sí, ñato. ¿Qué le hiciste en la cabeza? Ah, le encanta corto pelotas. ¿Cómo andan maestro? ¿Todo bien? Bien. ¿Disfrutando del desfile? Sí. ¿Trabaja de lunes a viernes? Sí. ¿Tipo de trabajo administrativo? No, Camilo. ¿No? Obrero no. Tenías pinta de comisario. Uy. Ahora sí, con el pasar de los últimos caballos, señoras y señores, se terminó el desfile en San Ramón y nosotros volvemos a la ruta porque la patria también se hace el moto.